La recuperación, pues prácticamente pues los muchachos pues prácticamente no han tenido un gran descanso y si a eso le sumamos los jugadores que no pudieron participar hoy también yo creo que es una organización realmente que un torneo, es decir, que debemos dar un mejor brillantez y yo creo que debería de ser más equiparado, ¿no? Yo creo que hoy pues nosotros pues totalmente en desventaja con el rival pero bueno, es parte de lo que tenemos que mejorar nosotros si queremos que este torneo crezca, le digo, y sea importante pues tenemos que darle la importancia necesaria y sobre todo darle una buena organización, ¿verdad? Nosotros tuvimos cuatro jugadores en banca, imagínense Entonces, es realmente, como le digo, si por nuestra parte contara, nosotros realmente no queríamos jugar hoy me parece que no hubo un buen fair play para nosotros sin embargo, yo nunca he creído en el fair play, ustedes saben bien que siempre se los he dicho nunca he creído porque así me ha dado, a través de los años he visto las experiencias y bueno, felicitarle a Deyano porque bueno, ganó, ganó bien y no, yo creo que dos descuidos, creo que ahí tuvimos dos desatenciones y aprovecharon por el partido en general, yo creo que fue muy parejo ellos sacaron realmente en esas dos acciones, concretaron muy rápido y listo y de parte de nosotros, el club por Cartaginés, todos pues solidarizarnos con Galo la verdad que darle muchas fuerzas a él y a su familia y bueno, yo creo que al final, como le digo, ahora lo que queda es pensar en lo que viene